Yo tengo un viejo color al puñado Y me tiró algo así Pero aún no me lo ha añadido Y me tiró Ya no creo que el portero 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 Y me trae el portero Y se perdió el destino ¡Qué bonito! ¿Sí, señor? Sería el rabia, solo quiere volver Lo que tiempo es decir, lo que tiempo es decir Al ir a las piernas, y a los ojos me acuerden Lo que tiempo es decir, lo que tiempo es decir Al ir a las piernas, y a los ojos me acuerden Lo que tiempo es decir, lo que tiempo es decir Y aunque se acuerdes de mi Al ir a las piernas, y a los ojos me acuerden Y aunque te acuerdes de mi Al ir a las piernas, y a los ojos me acuerden ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡San! 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 ¡Claro que sí! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y vamos ahí! ¡Vamos a estar conmigo más! ¡Eh! ¡Vamos a estar conmigo más! ¡Eh! ¡Vamos a estar conmigo más! ¡Viva, viva! ¡Sí que estamos! ¡Suscríbete al corazón! ¡No tira que confía! ¡Porque no te dije al día! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡¿Oye? ¡Sí que estamos! ¡Sí que estamos! ¡Sí que estamos! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí que estamos! ¡No estaría perdido! ¡Dejar les séngar sus labios! A ver que si me haces en mi corazón A ver que si me haces en mi corazón Y eso es lo que es la promesación Eso sí señor, y ya no tengo que enamorarme de amor Me llamo tus manos sorpeditos, sorpeditos, sorpeditos Pero sin compromiso, ojo, sin compromiso Yo no tengo aquel amor, y ese es mi corazón Que tanto me hizo subir, rogándole que viviera Para tu alma, por tu ciudad Para el alma, mi alma, mi alma Deja de ser mi sentido Deja de secar tu fe A ver que si es de mi corazón Deja de secar tu fe A ver que si es de mi corazón ¡Sato! 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 ¡Sato!